En el marco del Día de la Integración Centroamericana, el secretario general del SICA, Werner Vargas, brindó un discurso a la población de la región. Asimismo, rindieron homenaje a Mauricio Herdocia Zacasa, exsecretario general del SICA. Como sabemos, tanto las inclemencias del tiempo provocadas por la reciente tormenta julia, que lamentablemente afectó nuestro territorio regional, así como el compromiso de esta Secretaría General y de la institucionalidad del SICA de prestar la colaboración inmediata para activar los mecanismos y recursos disponibles al servicio de los países miembros, nos obligaron a reprogramar este evento, por lo que agradezco la paciencia y la presencia de todos ustedes el día de hoy. Y hoy, pues, ayer estábamos pensando en la noche que íbamos a tener una tormenta, pero gracias a Dios tenemos un día maravilloso para celebrar esta jornada. Aprovecho este acto para que rindamos homenaje en un minuto de silencio en memoria de todas y todos los centroamericanos que perdieron la vida como consecuencia del paso de la mencionada tormenta, y por aquellos hermanos nuestros, hermanas nuestras, que en búsqueda de nuevas oportunidades tuvieron que emigrar fuera de la región, encontrando en muchos casos un trágico destino. Asimismo, quisiera dedicar este minuto de silencio para conmemorar la memoria de los profesionales Mauricio Erdocia Sacasa y Eric Vilches Aschler, ambos centroamericanos nacidos en Nicaragua e integracionistas de corazón. El primero, ilustre servidor de la integración que participó en las negociaciones de las firmas de los acuerdos de paz de Esquipulas y por parte de la delegación de Nicaragua para el estudio y posterior suscripción del protocolo de Tegucigalpa. Y el segundo, fiel creyente e impulsor del proceso de la integración que dedicó muchos años de su vida al servicio de esta Secretaría General y en particular en el ámbito de la seguridad democrática. Pedimos un minuto de silencio y en las pantallas estaremos observando algún homenaje a estas personas. Están siendo ejecutadas con apego a las normas que dicta el ordenamiento jurídico comunitario bajo la rectoría de los principios de transparencia, rendición de cuentas y prácticas de austeridad en el manejo de los recursos regionales, con el único objetivo de abonar a la seguridad y certeza jurídica y afianzar el sentido institucional de las actuaciones de todos los funcionarios regionales con independencia de su jerarquía. Este impase que hemos vivido de 13 meses, en los cuales tuvimos la ausencia del titular o la Secretaría General del SICA, no puede volver a ocurrir. Y por esa razón, hemos tomado la decisión de suscribir la resolución que implique la certeza jurídica en caso de la ausencia del secretario o la secretaria general. Y en ese sentido, próximamente también trasladaremos a los órganos pertinentes del Sistema de la Integración Centroamericana la propuesta de reglamentación para este fin. Para Noticias 12, Luisa Centeno.